Y pues a través de Carlos nos conocimos cuando él estaba, cuando Carlos Regada estaba montando Japón. Él vivía en Madrid. Y bueno, yo hasta entonces había trabajado en películas con Daniel Calparsoro y con Juan Carlos Fresnadillo. En un sistema de producción, o sea, española, pero de una forma muy estructurada, con muchísima gente en el equipo. Una forma de trabajar muy profesional, ¿no? Bueno, no sé por qué no encajaba eso con mi personalidad, con mi forma de ser. Yo había estudiado Biblias Artes y entré en esos rodajes un poco para aprender porque no sabía absolutamente nada. Con 23, 24 años no sabían ni cómo eran las cámaras, ni dónde se tenía que poner la cámara, ni las funciones de la... Desde Pedro, lo único que quiero aclarar es que no es el sistema en México y en España el otro. En México también el sistema más común es el, digamos, el español o el colibudense adaptado a países con menos recursos que los norteamericanos. Entonces cuando yo hacía así películas, yo en México también era atípico. Y me acuerdo que un amigo, Jaime Rosales, que es un director catalán, quizás conocen, me decía, No, claro, es que tú puedes hacer eso en México porque ahí todo se puede, pero aquí no se puede. Realmente tenía unos elementos plásticos increíbles que uno podía utilizar como un pintor, pintó un cuadro o un escultor, ¿no? Entonces seguimos un poco nuestra amistad y él ya fue a Rotterdam y después a Kahn y su película funcionó muy bien y yo fui siguiendo todo ese camino de su película y yo fui haciendo mis cortometrajes hasta que casualmente un año y medio después, más o menos, yo tenía un cortometraje entre 5 milímetros que iba a presentar en el laboratorio y casualmente nos encontramos en el cine, en la película de Todd Solons, Storytelling. Y entonces estaba con Jaime Romandía, el productor de Mantarraya, y pues les invité al pase del cortometraje y después del pase del cortometraje quedamos y hablamos. Bueno, me animó muchísimo a seguir, me dijo que había cosas interesantes y que tenía que seguir trabajando y sobre todo, yo le pedí, por favor, necesito aprender más porque este corto ha sido una cagada, necesito empezar de cero, desde abajo. Y en España no hay nada que me interese, la forma de trabajar no va con mi personalidad. Puedo ir contigo a México, ¿no? De verdad, mujer. Y entonces me dijo, bueno, me miró así, graciosamente y me dijo, mañana hablamos y vemos. Y al día siguiente me llamó y me dijo, sí, pero en 15 días tienes que estar en México. Entonces, bueno, pues yo me organicé y en 15 días estaba en México, de segunda ayudante de dirección con Álex Esteleta, que era el primer ayudante de dirección, que es vasco también, en la película de Carlos. Bueno, pues para mí, México y trabajar con Carlos Regadas ha cambiado mi vida. Cambió mi vida, personalmente, muchas cosas me enriqueció muchísimo y a nivel cinematográfico muchísimo más. También trabajar con Amad Escalante después de ayudante de dirección fue muy importante, ¿no? Con una especie de familia, una unión mucho más sincera y profunda a la hora de trabajar en conjunto para hacer una obra creativa. Una forma de trabajar que en España no había visto de ninguna forma, era muy profesionalizado, ¿no? Aquí se mantenía un nivel de rigor, de trabajo, de horarios, de estar atento, de ganas, pero no era profesional, según mi punto de vista, luego a ver Carlos qué opina, ¿no? No era profesional, era una cosa más allá. Estábamos trabajando, no en una película, estábamos trabajando en cine y es la primera vez que yo sentí eso. Con el director de fotografía, la comunicación de cualquier persona en el equipo era diferente, no había una jerarquía tan estricta. El director es prácticamente la figura preponderante en todos los aspectos, es el ayudante de dirección, es el director de fotografía, es una persona que está presente absolutamente en todas las facetas de la película. Y vi que era posible hacerse películas, en un principio lo más importante, con poco dinero, porque quieras que no, siempre uno piensa en el dinero a la hora de hacer su primera película, porque todo es muy caro en el cine, pero con poca gente puedes hacer cosas realmente muy complejas con muy poca gente. Y eso significa saber rodar. Yo creo que en España a veces la gente no sabe rodar. Lo que quiero decir es que lo que está diciendo Pedro es algo que se puede hacer en cualquier parte y que para mí lo más importante de todas estas conversaciones es que hacer películas es algo que solo depende de la voluntad de uno, absolutamente, que estamos muy mal acostumbrados a requerir muchísimos fondos y a creer... Creemos que hacer cine es hacer una fórmula, o casi a veces siento que es la diversión de algunos de tener una silla de director y un megáfono, como jugar a hacer Orson Welles más que a hacer películas. Yo voy a rodajes a veces de amigos y veo que tienen varios camiones de luces y tal, para una escena que podía resumirse con un kinoflow, una luz muy sencilla, están utilizando muchísimas cosas mucho más sofisticadas. Creo que eso es una pérdida de tiempo, sofistica la relación de los actores con el director, hace mucho más complejo todo. Y yo creo que las películas tienen un tanto porcentaje muy importante de cómo se ruedan y cómo se producen. Y yo lo que aprendí con Carlos en México es a rodar y a producir como yo. Y yo estoy de acuerdo con Pedro en lo que decía de que más bien sentía que estaba haciendo una película, finalmente una cámara, un equipo de sonido y pensar en poner cosas delante de la cámara que sean interesantes y que funcionen para la película. Y que el punto, y yo creo que ahí España también, ahora que creo que está teniendo un momento relativamente difícil en el cine, donde creo que va a romper eventualmente, no sé si pronto, será en eso, ¿no? En el momento que empiece a haber diversidad, diferentes formas de entender las cosas, que se rompa un poco esa idea. España es uno de los países donde se ve que la gente tiene más respeto al cine, hay un respeto mitológico casi con el mundo del cine que yo no entiendo muy bien. Para mal o para bien, yo vengo del mundo de bellas artes, con lo cual nunca he respetado tanto el cine, y con lo cual he hecho siempre un poco lo que me ha dado la gana, dentro de unas reglas, ¿no? Y creo que es fantástico hacer lo que a uno le da la gana sin miedo, la gente tiene mucho miedo de pasarse de la estructura narrativa. Una película es contar una historia y entonces se ilustra una historia nada más. Y ese academicismo que siento que está frenando muchas cosas, ¿no? Yo creo que cuando se rompan esas barreras, las cosas van a andar muy bien. Y bueno, eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer. Y bueno, hasta ahí.